La historia de Nuestra Señora de Chiquinquirá remonta del siglo XVI. En el siglo XVI los españoles llegaron a Colombia de manera especial y se ubicaron, los dominicos, los frailes dominicos, se ubicaron en el municipio de Suta. Allá hicieron llevar una capilla, hicieron un lienzo a Nuestra Señora del Rosario. Ese lienzo fue elaborado en el año 1562. El pintor Alonso hizo un lienzo muy especial, pero ese lienzo se fue deteriorando con el tiempo. Duró 10 años, luego fue llevado al municipio de Chiquinquirá. Un municipio de Chiquinquirá, ese lienzo fue deteriorado. Una mujer llamada María Ramos tomó el lienzo y lo expuso en una capilla. En una capilla y ahí oraba todos los días, todos los días, todos los días. Pero el día 26 de diciembre de 1586, el cuadro se restauró por sí solas. Fue recobrando sus colores especiales. Luego entonces, los frailes dominicos elevaron una capilla especial junto a un monasterio, el municipio de Chiquinquirá, donde en ese momento se encuentra la advocación de Nuestra Señora de Chiquinquirá y la Patrona de Colombia. Quiero hacer esa aceleración. Es la Patrona de Colombia, de todos los colombianos. La fecha que se celebra es el 9 de julio de todos los años, la conmemoración. En nuestra diosa de Cúcuta hay un amor especial por la Virgen y especialmente por la vocación de Nuestra Señora de Chiquinquirá. El ejemplo lo tenemos concreto en el barrio San Luis. Los que somos de San Luis, nosotros, tenemos un amor especial por la Virgen María a la vocación de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Pero no hay un templo específico a Nuestra Señora de Chiquinquirá. Entonces, Monseñor Óscar Urbina Ortega, obispo de ese momento, le pidió el favor al que ahora fue párroco de Nuestra Señora de Chiquinquirá, al padre Jaime Blanco, para que eligiera esta párroca. Vamos a elevar en este momento una oración especial, una consagración a todos los habitantes de la diosa de Cúcuta para pedirle al Dios de la vida que nos dé la paz, ya que la Virgen Nuestra Señora de Chiquinquirá es la patrona de Colombia. Elevemos pues esta oración invocando a la Santísima Virgen María en la vocación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Virgen del Rosario de Chiquinquirá, a Tus pies nos acogemos. Tú conoces todas nuestras dificultades, nuestros problemas. A Ti acudimos como peregrinos. A Ti acudimos, Señora, Madre Nuestra y Madre de la Iglesia. Ayúdanos especialmente a las familias a contribuir a la paz, esa paz que tanto anhelamos, esa paz que tanto necesitamos. Ilumina nuestras mentes, ilumina nuestros corazones, Reina de Colombia. Amén.